Muy buenas tardes, buena vesprada. Vamos con otra llamada. Muy buenas tardes, buena vesprada. A quien corresponda en Tele7Safor. Buenos días. Háganme el favor de hacer comprender a este gobierno que lo que está haciendo está muy mal. Nos quieren sacar el dinero de todas las contribuciones, del IBI, de esto, de todo, ¿eh? Y las calles todas por limpiar. Hacen un apodorio, unas vomiteras que no se puede vivir. Eso no puede ser. Háganme el favor de rectificar que se están portando muy mal. Que le limpien las calles como Dios quiera. ¿Eso qué quiere decir tantas vomiteras y tantos meadas detrás de las puertas de las casas? Háganme el favor de rectificar y hacer las cosas bien. Porque están pidiendo mucho dinero y eso no hay derecho. Que lo pasen bien. Buenos días. En este caso, a quien corresponda, que es el señor Salvador Soler. Cada día es un mes que los socialistas les regalaran a un empresario privado una parcial a valorar en mes de dos millones de euros para que construyera un hotel. Y eso era rico. Es correcto, ¿eh? Me parece que no. Por favor, señor Salvador, que conteste. Gracias. Hola, buenas. Mira, después de ver el último programa de El Abierto, tengo una pregunta para el señor de Ciudadanos, el Dani Martí. ¿Es de Ciudadanos o es del PSOE? No sé, porque yo creo que ya que pasa lo tengo más claro. Aquí le puso unas listas. Al señor Tío Palmer se da colada o no colada, ¿eh? Espero que poco a poco se vaya dando cuenta que, nada, que este chico, pues, creo que lo único que le interesa es la silla de Palmer en el intervento. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, ¿a quién corresponda? Es vergonzoso que los socialistas de Gandía den lecciones de buen gobierno y de gestiones económicas. ¿Toman a los ciudadanos de Gandía por ignorantes? ¿Se creen que somos tontos? Yo desde aquí le quiero decir al señor Salvador Gregori que los gandiense recordamos el año Borgia. Que costó más de 5 millones de euros. Los megaproyectos y los megaarquitectos que costaron más de 10 millones de euros. Y sin olvidarnos del canon del agua de 60 millones de euros que gastaron en un año y mil barbaridades más. Así que, lecciones de buen gobierno, pocas, señores, a quien corresponda. Buenas, soy una vecina de aquí de Simanca. Mira, es que resulta de que ya lleva varios tiempos aquí un contenedor en la obra de Simanca y ya he tenido que bajar hoy mi alcaldesa y decirle a esa persona que haga el favor de quitarlo porque hay ratas y salen de ahí. A veces hacen el favor ya de que se preocupe la alcaldesa de este barrio. Y ha entrado el camión y se ha salido sin nada. Otra cosa. Resulta de que yo salgo a la calle por la noche y veo toda la gambía iluminada de Navidad. ¿Y por qué de hecho no tenemos nosotros que tener, aunque sea ahí en las farolas, aunque sea una cosa de Navidad, que nos enteremos, por lo menos los que vivimos en la calle Beniflá, que estamos en Navidad? ¿Qué pasa? ¿Que nada más tiene derecho el centro de Gandía? ¿O es que no pagamos nosotros los impuestos? Ya la farola sigue igual, sin luz. Vale. Pero es que nos estáis olvidando de todo. De todo completamente. Ya hace no sé cuántos años que esto aquí llega a Navidad y no soy ni para poner en frente, en la acera de San Rafael, en frente de la obra de Chimanca, hay una farola. Pues aunque sea hay algo de Navidad, para que nos enteremos que estamos en Navidad. Vale. A ver si es verdad que hacéis caso. Buenas noches. Bueno, el otro día estuve viendo el programa El Abierto donde el señor Gregori estuvo hablando sobre el tema de la famosa operación Aplauso del Hotel Gandía Palace. A mí me sorprende muchísimo que estos señores, sin contar, habría que recordar que este hotel se construyó en un solar regalado por el ayuntamiento para construir un hotel de cinco estrellas. Y al final, bueno, no sé qué pasó ahí, pero el hotel se acabó convirtiendo en cuatro. Habrá que explicarse también, habrá que explicar por qué sucedió eso. Pero esto, aparte, me sorprende que el señor Gregori, oye, no explica por qué, si le quería perdonar a la empresa B-Pay, casi un millón y medio de euros en impuestos. Eso es lo que tendrá que explicarnos. A cambio de ocho cocheras. No será que estarán intentando hacer tontos a los ciudadanos, porque los ciudadanos no son tontos. Los ciudadanos saben perfectamente que ocho cocheras no vale un millón y medio de euros. No hace falta ser muy listos. A ver si son ellos, el Partido Socialista, los que están intentando hacer tontos a los ciudadanos. ¿Vale? Muchas gracias a quien corresponda. Buen día, Puri. M'agradaria escoltar el teu programa las propuestas de las que, según las enquestas, puede ser la única representante de la Saporla al Congrés de Diputados, la número dos de la coalición Podemos Compromís, l'antera, va a ser. Gracias. Bueno, buenos días. Les toques, desde así, de venir a pescar, porque resulta que hay unos árboles en los fines carreras que nos está bien hasta la claridad de dentro del ventanal. No puedes ver nada en el carrer. Porque hay unos cantones que ya hace más de un mes que los han tallado y además están todos para tallar. Y así son a mitad de fosques. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué? Porque es que ellos tienen influencia. Pues si todos somos igual, por favor, nos demanen que hacen los favoritos por lugar estos árboles. Gracias. Mira, Puri, bueno, desfra. L'altre dia em vaig ser molt mal la gravació que m'hi ha entretallat. Si me lamentara, pues, cambiaré de terminal a vore. Només volia dir que és que n'hi ha que tindre molt poca vergonya, n'hi ha que tindre la cara, o raiva aquesta, per a ixir el senyor Barber, parlant d'enxufisme. Quan TN tenia 107 o 108 en l'IPG, enxufar els cobrant des de 54.000 a 60.000 euros. I ara critica el senyor Salvador Gregori, que està fent una faena d'escúmula, llevant-se la pell, llevant tota la porqueria que va deixar ell en les finances i deixant inclús l'Ajuntament intervingut. Quan ell resulta que no va poder ni... no va guanyar ni la confiança del seu partit per ocupar un asiento en la Diputació, i ho vam fer a l'estil més neonasi, més fascista que n'hi ha, en el dit. El vam posar a ell en la Diputació. Per tant, ell és un reenxufat. El que tindria que fer el senyor Barber és anar-se'n a casa, puesto que no té ni la confiança del seu partit. Ja està bé, senyor Barber. Deixa treballar i que aclarisquin les coses en l'Ajuntament. Que prou amargo han passat els quatre anys. Res més a qui em corresponda. Bon dia. És veritat que tindre arbres és lo mésònico del món. Però, pa, tant que van renegar quan van tallar uns arbres que no estaven bé i damunt deixaven molta porqueria ahí en el jardinet, pa deixar estar conforme estar a ple de fulles que dona asco passar per ahí, pues que no haguem parlat tant i haver deixat tallar el que tocava. Gràcies. Hola. Mira, soc un ciutadà de Gandia i sé que estan fent publicitat donant treball i que van a millorar Gandia després del Partit Socialista. És una vergonya. La cara dura que tenen. Estan retallant-te tot i estan oferint per el vot treball. Això és mentira. Una altra cosa, per una altra ordre de coses, una porgoneta del PSOE per damunt del pont del mercat quan està prohibit. Pareix cert que al PSOE tot val. És una vergonya. El que es crega que en el Partit Socialista va tindre feina, ho té molt clar, tot aspecte de Gandia, com està. Els carrers bruts, la playa abandonada, ni una llumeta de Nadal en la playa. És lamentable. Fins el seu mirar. És impossible que un partit en republicans, en Esquerra Unida, que estan ahí... Bueno, és una vergonya. L'únic que porten és paro, paro i paro. Dos voltes han governat en Espanya, dos voltes a la ruïna. Si és el que val la gent, pues ánimo. Gràcies.